Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Y aquí os traigo a mi amigo Camilo que tanto me lo pedís en todos los vídeos, más vídeos con él Y aquí lo traigo Hola Y nada, el challenge que os traigo hoy no sé ni cómo se llama porque he cimentado por mí Bueno, creo que he cimentado por mí, igual alguien lo ha hecho y yo no lo sé ¿Cómo se puede llamar? Telephone challenge Telephone challenge, por ejemplo Y consiste, tenemos que cada uno, yo le digo al ver una palabra Y él tiene que conseguir con una llamada telefónica que la persona a la que llama le diga la palabra que yo le he dicho Puede ser un famoso, puede ser comida, puede ser una cosa Y nada, vamos a empezar ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pues yo O sea, tú me has ganado, pues empiezo yo, ¿no? Claro O tú quieres empezar Sí, yo no empiezo tú Tienes que conseguir que digan canario Pues tenemos 30 segundos para hacer que la otra persona adivine la palabra Y la primera persona a la que voy a llamar es un amigo mío que se llama Rafa Estará haciendo tiki-tiki ¿En serio? A mí no me va a coger nadie Es que nunca me contestan, nunca Vale, segunda oportunidad para ver Si no consigue que a nadie le coja el teléfono, punto fuera, eliminado Dos oportunidades de llamadas A ver si ahora vas a estar aquí llamando media hora a todo el mundo O no Aquí llama Llamo a mi padre ahora Que mi padre nunca contesta Pero es que no se me ocurrió Es que no sé Hola, y no te oyes amigo Papá ¿Qué era? ¿Tú te acuerdas de Rafa Méndez, no? Sí, señor Me acuerdo de Rafa Méndez ¿Él qué era? ¿Él qué era? Rápido ¿De dónde es? ¿Qué era? De la palpa de la canaria Vale, ¿y entonces qué es? Canario ¡Muy bien! Gracias La palabra es Leticia Sabater No sé ni quién es esa No suena como de la corona o algo de eso No Vale, vamos, otra Ylenia Vale Vale, voy a llamar a mi amiga Sofi ¿Qué? Sofu Una cosa ¿Cómo se llama la chica esta que canta la canción de si necesitas reggaetón dale? Ah, Ylenia ¡Eh! Sí, sí, muy bien Pero esa canción no es de ella Hola, ¿cómo? No Hola, aquí lo ha dicho Que la canción no es de ella y lo ha adivinado igualmente Ya ha dicho Ylenia para el cronómetro ¡Gracias! ¿Qué c***o? Yo estaba meándome en plan No la fiesta ni de coña Pero esa canción no es de ella Hola Tienes que conseguir que diga Toy Story ¿A quién vas a llamar? A mi hermana ¿Cuál es tu mi película favorita? No es mi película favorita Oh, bueno, de lo que sea Si necesitas reggaetón dale Patry, rápidamente Una película de Disney que ya me vas a comprar Una camiseta en Disney Y el peluche Que es de Ninox ¿A mí va a ser? ¿Yo? Vale, gracias Hola Adiós No me he enterado 14 segundos No, fatal Esto no me gusta porque yo no me entero de lo que dice A ver Como se dice aquí Pero con mi hermana Es que es imposible Necesitaba hacerlo muy rápido Fatal Este es medio punto Pero tú sabías ser valenciano Tú lo entendías Algo, pero Ha sido muy rápido Va Venga, va Vale, dos puntos para ver Garbanzos Garbanzos Ay, Jesús Esta para ver si a mi madre 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 sabe más Lo peor es que la tengo como madre Mirar Mamá Como se llama esta verdura O esto Como se llama Que no son lentejas Ni fríjoles Que son como blancos Y los ponen en el cocido Que no me gustan nada ¿Cómo se llaman? Garbanzos Zara Zara Como Zara Home O Zara Kids O Zara Goza ¿A qué llamo a Dani? ¿Qué doy? No, eso no vale Tiene que ser Zara Claro ¿Y qué? A Dani Ay, qué ideas le doy Voy a llamar a mi amigo Dani Que es de Zara Goza No, no, no No, no, no Conteste Y no va Contesta ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no ¿A Dani? ¿Ah? ¿Dani? Sí, claro Dime Espérate Dani, ¿cómo se llama esta tienda de ropa que empieza como tu ciudad? ¿Cómo se llama esta tienda de ropa que empieza como tu ciudad? Sí, ¿cómo te...? O sea, ¿tú de dónde eres? Pues eso Zara Vale, vamos Tres Y dos Y dos Mario Bros Es la palabra Voy a llamar a mi hermano Pon el tiempo, chico, que siempre estás ahí y lo bloqueas No lo entiendo Se me olvida David, ¿cómo se llama el juego este donde sale Luigi, Yoshi y tal? ¿Cómo se llama? Mario Bros Sí ¡Guau! ¡Qué bien! Esto haremos una revancha en un futuro Y solo será siete segundos De tiempo, sí Porque 20 es muy fácil La última La última palabra Y la palabra mágica es Magia ¡Aaah! Aquí es muy guay Magia La que tengo yo en mis palmas Si necesitas reggaetón, dale Joder Joder Llamo a Carolina Percebes ¿Sí? Carolina Hola La escuela de Harry Potter es Hogwarts La escuela de... Y hechicería Magos No ¿Qué hace Harry Potter? Magia Magia ¡Bien! 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 Dice, es la primera vez que se hago de Harry Potter ¡Ja, ja, ja, me veo! Vamos a por la última ronda de Camilo ¿Puedes acuerdas de chunga? No, chunga no porque yo te la he puesto super fácil En chistería Vale Tiene que ser un friki de Harry Potter Tiene que ser un friki de Harry Potter ¿Qué tal? ¡Ah! Ha salido ahí un contacto muy heavy friki Isma es friki de Harry Potter Hola Ismael ¿Quién más? Pues voy a llamar a Isma Ismael Ismael El récord ¿Cuánto? 8 Hemos creado empate 4-4 Y vamos a hacer el... Ahora cabrón Y vamos a hacer el desempate final A ver quién lo aciertas, a quién hace ¿Quién lo hace más rápidamente? Tiene menos tiempo A menos tiempo Eso es Tienes que conseguir que digan cacahuete Cacahuete Vale Voy a llamar a Japonshop ¡Ah! Ese me habla en valenciano con él Pues habla en castellano Pues habla en castellano Eh, Raúl Dime ¿Qué es lo que no me gusta a mí nada para... Eh, en tus... Uy, en tus productos Un sabor que no me gusta a nada ¡Rápido! Echema de cacahuete ¡Bien! Gracias 12 segundos No, no, aquí 12 Adiós 10 segundos Bueno, pero en realidad ha sido 12 Porque en la llamada Cerefónica ponía 12 Eh... Ariel Ariel Fran, ¿Cómo es el nombre de la sirenita? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el nombre de la sirenita? Ariel ¡Ahhh! ¡Bueno, gracias! A ganar Y yo no llamaba a Fran antes Porque está ensayando con el que tu cara me suena Me da igual Le he ganando Y así te lo pido, que fuerte ¡A no, Camilo! ¡Uh! Pues hasta aquí el challenge de hoy Espero que os haya gustado Si os haya gustado compartiendo Dale a like Seguidme por mis redes sociales Seguidle a él también Y... Y nada Pues decidme si queréis más vídeos con Camilo Y comentar y todo eso ¿Vale? ¿Mua? Uuui Vare, espera Que le voy a decir Vare, vare, mamá Estamos en una prueba Ahora te cuento Si se cree que estás en un programa de televisión Y has ganado un millón governo Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales Ajajaja Muah ¡Gracias!